Independientemente de que también puedan irse porque juzgan que es la opción que más les gusta. Pero sin embargo, la convocatoria ni siquiera es en el fin. No sabemos todavía si va a haber elección o no, o cuál es el proceso que se va a usar para seleccionar candidatos. Hasta ahí te iría con eso. Por último, veo que tu intención tuya es de que sea una alianza y se lleve a cabo a nivel nacional la designación. ¿Es así? No, no es mi intención. Yo estoy hablando de las conveniencias o de las ventajas de una alianza y en lo personal le apuesto a que pueda ser de esa manera para que sea más competitivo. Y quien decide sin duda alguna respecto a las alianzas y cómo eventualmente se nombran candidatos de alianza, pues son los partidos que vayan a acordar esa alianza. ¿Cuál es tu relación a nivel nacional con el PAN? Muy buena. Tengo una relación de muchos años muy buena a nivel nacional con el PAN, con el PRD e incluso con el PRI. Es la única manera que se puede llegar a acuerdos. Tú no puedes tener una mala relación y luego pretender llegar a acuerdos. En el Congreso me tocaba mucho trabajar con compañeros del PRI que ahora incluso están en el programa federal. Y si bien teníamos nuestras diferencias, pues obviamente teníamos que partir de nuestras coincidencias. Si no, no puedes construir nada en ningún lado.